Vete destino Vete destino, brinde con vino por su amor, no quieran detenernos Vete, 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 vete y olvido el cariño que ya te olvido Este es mi hombre y contra el mundo, vamos ya Vete destino, oh vete conmigo, no dudes de mi, seamos peregrinos Vete destino, no hables de en vano, que el futuro y el amor nunca van de la mano Vete destino, oh vete conmigo, que cuando entiendas que el amor también es la locura Aprenderás que siendo dos, el camino es más fácil y se borra la amargura Voy por la selva, entre los cuerpos, voy hasta el centro del amor, no quieran detenerme Esta vez es toda mía, con la vida la suerte que atrapa mis sueños Hoy no quiero ser señalada como la chica que nunca te besa Vete destino, oh vete destino Y si supieras que ante mi debes acobardarte Dejarías los días de acércate para proponerme un futuro mejor Mi corazón es de hoy y sola voy Vete destino, oh vete conmigo, no dudes de mi, seamos peregrinos Vete destino, oh vete destino, no hables de en vano, que el futuro y el amor nunca van de la mano Vete destino, oh vete conmigo, que cuando entiendas que el amor también es la locura Aprenderás que siendo dos, el camino es más fácil y se borra la amargura Aprenderás que siendo dos, el camino es más fácil Vete destino, oh vete destino, oh vete, vete, vete Vete destino, oh vete destino, oh vete, vete, vete Vete destino, oh vete Vete destino, oh vete, 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 vete Gracias por ver el video